Recuerdas mi amor de todos los sabores Pesecitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 mi esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas sin placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 mi esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 acá I want a Acapulco Acá, 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 acá Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Just stop smiling Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Acá, 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 acá Recuérdame, recuérdame esta noche Just take me back, just take me back It's a low slide baby It's Worldwide La Macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá It's Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche It's Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La magarena La magarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche I want a fall in love I want a fall in love I want a fall in love En Aca, en Aca, en Aca, en Acapulco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Yeah, it's not so great Recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Acapulco Just take me back H 就 ك Rome Can I jump off T Hast 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 휴지 ilu amanecer I want a fall in love Tingnan, richie Plane en aca, acá aca Sus pénibro en el corazón Donde la vida es Gracias por ver el video.